En el Evangelio de este día, Jesús se molesta con sus discípulos por esa actitud discriminatoria que tienen respecto a los niños. En la sociedad judía, el niño no contaba nada, al igual que las mujeres. No han comprendido todavía el reino de Dios, que es necesario hacerse como niño para entrar al reino. En la actitud de inocencia y de pureza, los niños tienen tanto que enseñarnos, que no son prejuiciosos, como algunas veces nosotros los adultos lo somos. Quien trabaja por el reino ha de ser una persona liberada de prejuicios y saber que el reino de Dios contradice los valores egoístas de este mundo y los individualismos. Trabajar por el reino es tener un sentido de acogida para todas las personas, especialmente para aquellos que piensan que valen menos.